¿Qué cosas se plantean y cómo se plantean? Frente también de Bitcoin ha subido más de un 10%, ha superado el nivel de los 64.000 dólares acercándose a los máximos históricos del mercado alcista de 2021. La mayor criptomoneda del mundo ha subido más del 50% este año impulsada en parte por el exitoso lanzamiento de fondos cotizados en bolsa de Estados Unidos que han atraído más de 7.500 millones de dólares desde que comenzaron a cotizar el 11 de enero. Para que se hagan una idea, Bitcoin cotizó por última vez en estos niveles en noviembre de 2021 justo después de alcanzar su máximo histórico de 69.000 dólares a principios de ese mismo mes. El crecimiento dinámico de la mayor criptomoneda está impulsado por las entradas positivas en los ETFs de Bitcoin, incluidas las salidas de Grayscale. Venientes también de lo que ocurre en el sector...